Hola amigo nuevamente tu brujo Marcos de León el brujo colombiano que está cumpliendo con trabajos de todo tipo amarres, ligamentos, limpiezas, protecciones, uniones le despojo lo que quiera, le alejo al que quiera se lo atraigo, se lo someto, todo con brujería real colombiana lo que hace tu brujo Marcos de León los invito a que en mis redes sociales miren en mis canales de Youtube, página web mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram ahí se van a dar cuenta de mi trayectoria quien soy yo, tu brujo Marcos de León aquí les demuestro yo que es con hechos materiales, riegos, jabones, esencias, perfumes todo, la parte esotérica manipulada por mi más una convicción y una experiencia que créanme que ustedes van a tener toda esa solución que están buscando cuando vean mis videos, ahí está mi información con un simple whatsapp o una simple llamadita que no se le demora ni un minuto lo puedo orientar le puedo decir por dónde es que nos tenemos que meter y cuál va a ser la solución esa persona postrada ese negocio para arriba esa vida que usted quiere vivir con dinero también deja el miedo y cambia tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!